bueno señores ya colado el fondo del pato señores he echado aquí el magre picadito y el jamón las trompetillas de la muerte que espectáculo de arroz madre mía un manjar señores de un manjar de arroz señores menosito rico rico y ahora marcaré aquí el otro que tenía marcado el sartén para decorar por encima señores un platazo un platazo de arroz meloso con trompetillas de la muerte y patos señores mamma mía qué lujazo qué color saco tiene esto mamma mía está espectacular espectacular el melocito la madre que me parió que rico está pues muy bien señores pues venga ya está casi hecho hasta luego